La glucosa es la fuente principal de energía de nuestro organismo, pero ¿qué pasaría si de repente un día dejamos de consumir los alimentos que contienen glucosa? En este caso serían los carbohidratos, el arroz, la pasta, el pan, las frutas, etc. ¿Qué pasaría con nuestro cuerpo? ¿Se moriría? Bueno, en este caso entraría en un estado de cetosis. ¿Cómo se puede entrar en cetosis de forma natural en este caso? Bueno, la cetosis como tal es un estado metabólico durante el cual nuestro cuerpo va a utilizar la grasa como fuente principal de energía, ya que normalmente es la glucosa, pero cuando no se tiene glucosa se utiliza la grasa. ¿Cómo sucede este proceso? Bueno, para utilizar la grasa como fuente principal de energía, en este caso puede ser inducida por dos factores en este caso. Uno, por un ayuno prolongado, es decir, que dejes de comer durante muchas horas o días. O la siguiente es haciendo una dieta cetogénica, que todos los días vas a comer con regularidad. Sin embargo, la ingesta de carbohidratos va a estar limitada entre unos 20 e incluso 50 gramos de carbohidratos al día. De esta forma vas a consumir carbohidratos con frecuencia, sin embargo, esa cantidad es tan baja que obliga a tu cuerpo a utilizar la grasa como fuente principal de energía. Pero bueno, ¿en qué momento sucede esto? Imaginemos que de repente dejas de comer, o en este caso empiezas a hacer una dieta cetogénica. Vale, normalmente en tu día a día tú consumes carbohidratos todo el tiempo prácticamente, a mayor o menor medida, lo estás consumiendo. Entonces, cuando empiezas a hacer la dieta cetogénica, ya estás, en este caso, limitando ese consumo de carbohidratos. Por tanto, tu cuerpo durante los primeros días, las primeras horas, va a utilizar la glucosa que tiene almacenada previamente de la alimentación. Es decir, tú cada vez que consumes carbohidratos, esos se almacenan en tu cuerpo, tanto en el hígado como en la masa muscular. En este caso, nos interesa sobre todo la del hígado, porque es la que va a utilizar como energía cuando no consumes ningún alimento, ya que la glucosa que está almacenada en el músculo no se utiliza en este caso de la misma manera, ya que la que está almacenada en el músculo es para cuando realices contracciones musculares, porque esa es su función, generar energía únicamente para el músculo. Sin embargo, la del hígado sí la va a repartir por todo el organismo según la necesite, especialmente el cerebro. Entonces, cuando dejas de consumir carbohidratos, tu cuerpo va a empezar a utilizar esa energía que está en el hígado que ha venido de los carbohidratos que has consumido previamente o los días anteriores. Pero, ¿cómo se utiliza esta energía del hígado? Vale, realmente cuando tú dejas de consumir cualquier alimento o incluso cuando se hacen ayunas en la noche o durante el día, tu cuerpo utiliza la glucosa que tiene en la sangre. Sin embargo, cuando esta glucosa empieza a descender, esta azúcar, empieza a utilizar la energía que está en el hígado, este glucógeno hepático, que es el nombre técnico que tiene en este caso ese azúcar. Lo que pasa es que nuestro páncreas empieza a secretar una sustancia que es el glucagón. Este glucagón lo que hace es que obliga al hígado a liberar esa glucosa. Recordemos que en este caso el páncreas puede generar en este caso insulina, que es la que almacena la glucosa en el hígado también, o va a utilizar el glucagón, que es la que hace que se libere por un lado con una almacena y por otro lado la libera, que es el glucagón. Entonces, el glucagón y también la epinefrina, que sería otra hormona en este caso, hace que tu cuerpo empiece a utilizar esas reservas de glucógeno hepático. También, cuando van pasando las horas, va a empezar a utilizar la grasa como fuente de energía. ¿Y cómo sucede este proceso? Pues gracias a este proceso metabólico, que es cuando la insulina baja, el glucagón sube, la epinefrina sube, en este caso va a favorecer el proceso de la quema de grasa. Es por ello que es muy importante saber esto a nivel técnico, ya que cuando tú quieres perder grasa, no vas a perder grasa untándote cremas, no vas a perder grasa utilizando ese tipo de métodos, ¿por qué? O suplementos incluso, ya que para poder utilizar la grasa como fuente de energía, primero tiene que salir la grasa de la célula, y lo que hace que la grasa salga del adipocito es precisamente la señal del glucagón y la epinefrina, ya que de esta forma van a activar dentro de los adipocitos, dentro de las células, lo que se conoce como la lipasa sensible a hormonas. Entonces, en este caso, esta lipasa rompe el triglicérido, ya que nuestra grasa es almacenada en forma de triglicérido, que es una molécula de glicerol unida a tres ácidos grasos, es lo que forma el triglicérido. Entonces, en esta forma no puede salir de la célula, es muy grande, entonces está como atrapada, está protegida. Para ello la lipasa, gracias a estas hormonas, previamente a estas señales, rompe el triglicérido y la grasa puede salir de la célula, puede salir del adipocito y pasa al torrente sanguíneo. En este caso, ya cuando está liberada, ya puede ser utilizada, van hacia el hígado. ¿Por qué van hacia el hígado? Cuando hablamos de triglicéridos, es una cadena larga, por tanto, algunos órganos de nuestro cuerpo, algunos tejidos, no pueden utilizarlos como energía, como es el caso del cerebro. Ya lo he hablado en otros vídeos anteriores. En el cerebro, para protegerlo de sustancias tóxicas, en este caso, hay una barrera. Esta barrera se llama la barrera hematoencefálica y protege al cerebro. En este caso, estos ácidos grasos de cadena larga no pueden cruzar la barrera hematoencefálica. Es por ello que en este caso, tu cerebro no va a poder utilizar esa energía y es importante que la utilicen. Entonces, el cuerpo tiene un mecanismo de acción y es que esa grasa que se ha liberado del adipocito va directamente al hígado y empieza un proceso que se llama la beta-oxidación y es que esta grasa la va a convertir en cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos básicamente van a ser tres, que es el acetato, acetoacetato y el beta-hidroxiboterato. Estas tres sustancias es lo que se conoce como cuerpos cetónicos y el beta-hidroxiboterato, que también se conoce como BHB, y el acetoacetato es lo que sí puede utilizar como energía. Tenemos estos dos casos, ya que esas dos cetonas sí son más cortas y pueden cruzar la barrera hematoencefálica, que es la barrera del cerebro, y se puede utilizar como energía. Eso sucede durante horas posteriores al ayuno o ya cuando estás empezando la dieta cetogénica. Pero, ¿qué es lo que pasa en este caso con el acetato? Porque queda libre. Esto es lo que se elimina como desecho a través de la orina. De hecho, cuando te haces las pruebas con las tiras reactivas de orina, cuando te haces una dieta keto, este acetato es el que vas a ver reflejado en las tiras. Y también los primeros días el olor de la orina suele ser un poquito más fuerte debido a esta sustancia, que es totalmente normal. De esta forma, ya tu cuerpo tiene energía suficiente para, en este caso, subsistir y hacer tus actividades diarias. Seamos honestos, en este momento tu cuerpo va a utilizar la grasa como fuente de energía de una forma más eficiente. Pero, ¿qué es lo que pasa? Durante los primeros días, como tu cuerpo no está adaptado, lo normal es que los niveles de energía desciendan ligeramente, simplemente porque tu cuerpo, por un lado, no tiene glucosa, porque no la estás consumiendo, y tiene grasa, pero no es eficiente utilizándola. Entonces, los primeros días, sobre todo el día 4 y día 6 aproximadamente, es cuando la persona siente un poco de cadencia, en este caso, en cuanto a la energía se refiere. Se siente con un poquito más de fatiga, y es normal durante este día. Cuando ya rompe esta barrera, ya cuando tu cuerpo es más eficiente utilizando los cuerpos cetónicos, la cantidad de energía que puede utilizar es mucho mayor, ya que la grasa produce mucha más energía que la glucosa. En este caso, las personas notan que la energía aumenta notoriamente cuando ya se entra en cetosis, y lo que es la claridad mental, e incluso una sensación de euforia, suele ser muy común cuando se hace una dieta keto, ya que estás utilizando la grasa como fuente de energía. Algo muy curioso es que la grasa, cuando se utiliza como fuente de energía, es mucho más estable que la glucosa, ¿vale? Que es súper interesante, ya que hablábamos anteriormente, también en otros vídeos lo he explicado, que las reservas que tiene tu cuerpo de glucosa solamente duran 24 horas, que es la que está en el hígado. Sin embargo, las reservas de grasa son mucho mayores. Es decir, una persona con normo peso puede tener reservas de grasa para 1, 3 meses aproximadamente, sin comer. Pero cuando se tiene sobrepeso, son muchos más meses. Es decir, estás pasando a un sustrato energético mucho más, digamos, estable en este caso. Es por ello que cuando estás en una dieta keto, los niveles de saciedad suelen ser muchos mayores, porque a nivel energético, tu cuerpo está mucho más estable. En cambio, la glucosa, cuando tú utilizas glucosa como fuente principal de energía, si es verdad que te sientes bien cuando la consumes, sin embargo, a las 3 horas sientes que te falta energía, sientes más hambre, incluso un dolor de cabeza y este mal humor que suele dar cuando no se comen. Precisamente porque esas reservas energéticas son mucho más limitadas. Por otro lado, cuando hablamos de la dieta keto, sí es verdad que hay que consumir una cantidad mínima de carbohidratos. ¿Por qué? Por un lado, el triglicérido que se rompió hace un momento anterior, cuando hablamos al principio, cuando se rompe, queda el glicerol y 3 ácidos grasos. En este caso, el glicerol se puede convertir en glucosa. Eso sucede en el hígado, sin embargo, no es suficiente en un proceso que se llama gluconeogénesis. Pero en este caso, lo que va a suceder es que si estás en una dieta keto, estás consumiendo unos 20, 30, incluso 50 gramos, dependiendo de la persona. Pero suele estar sobre los 20, 30 gramos de carbohidratos al día y esto hace que al final tu cuerpo tenga la cantidad de carbohidratos suficiente para, en este caso, el cerebro, ya que el cerebro aún sigue utilizando un poco más de glucosa. Entonces, la glucosa que está, en este caso, utilizando que la produce el propio cuerpo a través del hígado y también la glucosa que se está consumiendo a través de los alimentos en una dieta keto. Entonces, esto es lo que pasa internamente cuando se hace una dieta cetogénica. Si es verdad, también que cuando va pasando más semanas, el cuerpo se va a keto adaptando cada vez más. Es decir, al principio, durante la primera semana necesitas un poco más de adaptación y ya después puedes hacer tu día a día normal sin ningún problema. Sin embargo, los entrenamientos que son de muy alta intensidad, por ejemplo, el crossfit, o por ejemplo, si son de mucha duración y necesitas la glucosa, si es verdad que necesita un par de semanas más de adaptación para poder rendir al 100% en este tipo de entrenamientos. En estos casos, también se puede hacer una dieta cetogénica adaptada cuando una persona, en este caso, se dedica al alto rendimiento. Pero bueno, sería otro tema para explicar cómo es. Así que nada, eso será como lo más importante. Ahora, si quieres aprender un poco más sobre cómo hacer la dieta cetogénica, si te gustaría aplicarla porque quieres perder grasa o simplemente quieres probar los efectos que tiene en tu cuerpo, en tu salud, te invito a que te pases por mi programa de Pierde Peso en 30 Días, ya que en este programa utilizamos como base la dieta cetogénica. Y dentro del programa vas a encontrar el curso keto, vas a encontrar también todo lo que son las recetas y el plan alimenticio para que lo puedas llevar a cabo directamente y no tengas que pensar. Allí lo tienes todo. Pero también te explico cómo hacer tus propios platos cetogénicos. Si quieres variar, si quieres hacer algo más, te lo voy a explicar. Vas a tener todos los menús, con su información nutricional, con todos los macronutrientes, calorías, y también vas a tener el módulo donde te explico cómo hacerlo por tu cuenta. También vas a encontrar lo que es la rutina de entrenamiento. En este caso, para perder peso, siempre recomiendo que lo acompañes con ejercicio físico y vas a tener un pequeño reto allí. Directamente cada semana te va a mostrar todos los entrenamientos que puedes hacer en casa, tanto para principiantes como intermedios, y también un entrenamiento en gimnasio, si prefieres entrenar en el gimnasio. Además de que vas a tener el cuaderno, donde vas a tener todos tus apuntes para poder ver tus progresos. Y también vas a tener todo lo que es el área privada, donde vas a estar con más personas que están haciendo la dieta cetogénica y comparten constantemente sus fotos, sus transformaciones, sus sensaciones, sus comidas, todo de esta forma mucho más personalizada, y vas a tener ese acompañamiento en el grupo. Así que toda la información, si quieres aprender más sobre la dieta keto, te la voy a dejar directamente aquí en las pestañas y en la descripción de este vídeo. Así que nada, espero que esta información te haya sido de muchísima utilidad. No olvides suscribirte a mi canal y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!